Agradezco en primer lugar a Dios Todopoderoso que nos permite la vida y reunirnos esta mañana. La República de El Salvador agradece también y felicita al país anfitrión por la exitosa y excelente organización de la Conferencia de Plenipotenciarios realizada en esta majestuosa ciudad de Dubái. Felicidades, señor presidente. El Salvador, ubicado en el centro de las Américas, ha trabajado por la transformación tecnológica de nuestro país. En los últimos cuatro años, hemos fortalecido nuestra relación con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, logrando importantes avances en telecomunicaciones, los cuales han propiciado grandes beneficios para la población de El Salvador. Nuestro país, por medio de los ejes estratégicos de la agenda digital denominada Buen Vivir Digital para la Transformación Tecnológica de El Salvador, incorporó las metas propuestas de crecimiento, integración e innovación en el plan estratégico de la UIT para el año 2020-2023. ¿Cómo lo hemos hecho? Impulsando la conectividad digital, la portabilidad numérica y el acceso a la banda ancha con el fin de incrementar la penetración de las tecnologías de información y comunicación, reduciendo la brecha digital y generando inclusión social de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Desde el gobierno digital, se ofrece actualmente a la población un acceso fácil, rápido y directo con las instituciones y servicios del Estado, contribuyendo al avance del desarrollo democrático. Se ha reducido la pobreza con el desarrollo de programas sociales que incluyen el fortalecimiento y la construcción de capacidades TIC para contar con recursos humanos capacitados y enfrentar exitosamente el avance tecnológico mundial, haciendo un uso apropiado de los recursos existentes, fomentando asimismo la innovación. Se ha fortalecido el sistema público. Hay un esfuerzo específico dirigido a mejorar las capacidades tecnológicas de la niñez de nuestro país, de la infancia, de la adolescencia y de las personas adultas. En el caso de los centros escolares, se ha dotado de internet y conectividad a ellos, así como también de equipo informático, en una alianza público-privada, gobierno de la república y diferentes entidades del sector privado y no gubernamental que trabajan en El Salvador. Asimismo, se ha generado un entorno regulatorio que impulsa a las pequeñas y medianas empresas orientado a la economía digital para migrar del internet del consumo al internet de la producción, que nos permita incrementar el producto interno bruto, la generación de riqueza desde las micro y pequeñas empresas, así como también desde la gran empresa y potenciar a todos los sectores productivos de la economía de nuestro país, pero sobre todo garantizar, trabajar y lograr el desarrollo de las personas. Se han actualizado los marcos legales y regulatorios para contar con una gobernanza digital para la sociedad de la información. Eso tiene un especial énfasis en el tema de prevención para la seguridad de la información digital. ¿Cómo lo hicimos todo esto? En primer lugar, garantizamos la renovación del 100% de los títulos habilitantes de nuestros operadores de servicio de telefonía móvil y banda ancha que operan en el país, para que puedan explotar adecuadamente el espectro radioeléctrico. Pero desde el Estado, también ofrecemos una administración transparente y eficiente, garantizando certeza jurídica para el nuevo plazo de la concesión y fomentar las inversiones en el sector de las telecomunicaciones y las TICs. Recientemente se ha implementado también normativas modernas para mejorar la calidad de los servicios de las telecomunicaciones, de manera particular del servicio público de telefonía y transmisión de datos, garantizando que los servicios que reciba la población se apeguen a los estándares internacionales y a la normativa emitida por UIT y se garantice la satisfacción del usuario. Quiero compartir con ustedes también una muy buena noticia. A finales de este año se está licitando 140 megahercios adicionales de espectro radioeléctrico para garantizar que las personas puedan tener más y mejores servicios. Pero no solo en la banda 1900 AWS, sino también otro importante grupo de megahercios en la banda 700. Y es una satisfacción poder informar a ustedes que este año se tiene previsto el encendido de la televisión digital terrestre y la liberación del dividendo digital. Para el desarrollo de nuestra agenda se ha conformado una comisión presidencial de alto nivel, ya que con todas las acciones que he descrito, como ustedes saben, se necesita una integración de esfuerzos de las diferentes áreas del Estado y de la sociedad para garantizar un aprovechamiento y empoderamiento de las TIC y convertir las tecnologías de información y comunicación en una política de Estado, por el alto impacto que esto tiene para el desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos. Los avances experimentados en los últimos años han contado con el apoyo de la UIT, por lo que quiero en esta oportunidad expresar un agradecimiento de manera muy significativa al secretario general de la UIT, el señor Haulín Sao, y a los directores de las oficinas, por apoyar a la región, así como también a El Salvador de manera especial, y acompañarnos con el soporte técnico que hemos requerido y el compartirnos las valiosas experiencias. Los países miembros de Comtelca, del cual El Salvador es parte y referente regional en esta conferencia, estamos apoyando las iniciativas de propuestas interamericanas y apps relacionadas con conectividad a redes de banda ancha, medición de las TIC para la construcción de sociedades informadas, integradas e inclusivas. Accesibilidad en las telecomunicaciones para las personas de diferentes estratos sociales y con diferentes capacidades. Incorporación de una perspectiva de género en la UIT y promoción del empoderamiento de las mujeres y su autonomía para su desarrollo por medio de las TIC. Utilización de las telecomunicaciones en la prevención y gestión de situaciones de emergencia, particularmente en el caso de desastres naturales, utilizando la alerta temprana como un mecanismo eficiente para garantizar la vida de las personas, la disminución de los efectos catastróficos y una eficiente y coordinada labor de socorro. La protección de la infancia en línea es fundamental, así como también el empoderamiento de la juventud, dotándolos de las herramientas necesarias para su pleno desarrollo, utilizando las tecnologías de información y comunicación y las telecomunicaciones. El Salvador, al igual que todos los países aquí reunidos, tenemos una finalidad, lograr la transformación tecnológica mundial. Hoy nos unimos a ustedes en este deseo de trabajar juntos y como parte de una región importante del centro de las Américas, de América Central, venimos a ofrecer nuestra voluntad de trabajo conjunto, nuestra voluntad, nuestro compromiso, nuestro empeño y nuestro corazón para garantizar que a través de las telecomunicaciones, los ciudadanos y las ciudadanas de todo el mundo mejoren su calidad de vida. Asimismo, que se logren los tan adelados objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, desde el Consejo de la UIT, El Salvador le exhorta a que sigamos creando futuro. Todos y todas los aquí reunidos somos privilegiados y tenemos un rol súper importante en nuestros países y en el mundo. Sigamos creando futuro y que Dios nos bendiga a todos y a todas. Muy buenos días.